Hola hola amigo, amigo, amiga, antes de empezar el video te invito a que te suscribas al canal y des click en la campanita para que te llegue la notificación del próximo video, ahora si empecemos Imponer en Venezuela un pinoche Un pinoche Ellos quieren imponer en Venezuela un pinoche Un pinoche Le robamos el dinero y después les ofrecemos papel toalés Toda esa ayuda humanitaria agárrenla y se la dan al pueblo de Cúcuta Que tiene bastante necesidad Casi el 40% de... Recuerda darle like al video, comentar y suscribirte para tener más contenido como este Esto fue Hola Disfetada